Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traemos un video super especial porque es una de las recomendaciones que me dejaron en el último video de Yaman y hoy traemos a Sergey Penkin y Gregory Lebs en la canción Lluvia de Otoño Vamos a estar escuchándolo, así que le pedimos al señor director la intro Recuerden que puede parecer un poco raro por acá por cuestiones de copyright ya sabemos como son estas cosas, pero no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones porque acá estamos para hablar y para interrumpir Bueno, a ver con quién nos encontramos Wow, qué lindo lugar ¿Cómo amamos a Gregory Lebs? En este canal amamos a Gregory Lebs, es lo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablando, hablando una hora. Vamos. Qué lindo. No puedo. Gracias, querido. La instrumentación debe ser maravillosa. Yo me he hecho. Yo he entendido. A ver. Por favor, es espectacular lo que está haciendo. Ok, empieza en el inicio de la octava 3. No es algo tan tan grave, pero es grave. O sea, no deja de ser grave. Pero lo que él está haciendo es hacerlo como mucho más profundo. Aparte con un suspirado. La laringe muy abajo. Entonces se genera como mucha más resonancia. Parece mucho más grave de lo que realmente es. ¿Entendés? Usa como mucho la apertura. ¿Por qué? Se va a la octava 5. De la nada. Y con el micrófono en Narnia. Lo buena onda. Lo buena onda que parece Gregory Leps. Chicos, por favor. La potencia. Que la tiene muy clara. Aparte son dos voces súper diferentes. No sé si se dieron cuenta de eso. Son dos voces súper súper diferentes. La voz de Sergei es mucho más profunda. Con muchísima potencia. Y como muchos resonadores graves. ¿Sí? Como del medio hacia abajo. La de Gregory Leps está como más en el centro y arriba. Y aparte usa mucho esto de la intervención de las cuerdas vocales falsas. Para poder hacer esa compresión y que el sonido salga roto. Growl. También usa mucho la desconexión para poder empezar el siguiente verso. Bueno, uno está mucho más abierto también a nivel boca. Está como mucho más amplio. Levantando la comisura, ¿sí? De los labios. Y el otro, Sergei, en este caso, es como que utiliza mucho más la proyección con tal vez una colocación un poco más redonda. Me gustan mucho las dos voces juntas, ¿eh? ¿Viste la diferencia que hace? En vez de hacer... Seguiré por el lado natural por el que va ese sonido. Y es la misma nota. Juega mucho. Igual la profundidad y la potencia que tiene Sergei es espectacular. Es muy difícil que dos voces así queden bien juntas. ¿Por qué? Porque tienen mucha personalidad las dos voces. O sea, no es que una voz un poco más plana y la otra con mucha más textura, si se quiere. No. Son las dos voces con mucha textura. Son muy particulares las dos voces. Pero de cierta forma encuentran cómo poder congeniar adentro de la misma línea melódica. Ahí se va más a la nasal. Vos sabés que al usar esta apoyatura que es... Eso queda... Le da como mucha más intensidad, ¿sí? Y le da dinámica. Le da dinámica. Que es súper importante también eso. Igual están súper divertidos. Muy desestructurados. Es más que la voluntad. ¿No? Es más que la voluntad. Ah, ¿no? Sí. Y no. Pues de cierta forma. Si va a ser más allá. Entonces, ¡no! Y no. Eno es más que haya gustado. Es más que la voluntad. Eso queda... Y no. O sea, es más que la voluntad. Vos sabés que era otra voz. Y la guitarra, Sí. 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 lo que es lo instrumental suena muy limpio todo, muy prolijo te das cuenta cuando algo instrumental es bueno cuando podes escuchar cada instrumento cada instrumento se escucha bien, está presente en el lugar donde tiene que estar a nivel sonido entonces ninguna cosa está por ahí muy atrás que no se escucha, se escuchan todos los instrumentos perfectos no se escucha, se escucha bien La vocecita de Gregory Lepp, súper limpio, súper limpio. Una voz como... Nunca lo escuché con esa voz, eso hay que decirlo también. Una voz como... Dulce. Él por lo general suele tener una voz como con mucho carácter, si se quiere. Y como que utiliza muchísimo la potencia y cuando tiene que hacer tal vez un sonido mucho más tranquilo, nunca es dulce en su totalidad. Es un suspirado, pero se siente mucho como el sonido roto que queda a mí particularmente. Estos son mis gustos, me encanta, me encanta. Pero escuchá esa vocecita que dice... Seguimos los chicos, me encanta. ¿Vale? 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 Es un supermante. ¡Qué maravilla! ¡Gregory! ¡Gregory, por favor! Esto es lo que hizo Gregory hace un rato de poder hacer una voz mucho más limpia y eso. Es súper necesario cuando estás cantando con otra persona. Hay momentos donde es mucho más importante la resultante, o sea, el sonido que vas a intentar generar entre las dos voces. Ahí hay que sacrificar un poco también el estilo para que la resultante quede linda, ¿sí? Para lo que le vas a ofrecer al oído del otro, que quede lindo. No anteponer siempre tu estilo. ¿Sabes lo que es? ¡Vamos! Es espectacular. Son espectaculares los dos. ¡Qué fit! ¡Qué fit acabamos de ver! Es maravilloso este hombre. Yo quiero saber, me encantaría que me recomienden más cosas. Esto es una recomendación que me hicieron acá en el último video de Yaman, en los comentarios. Así que me pueden dejar recomendaciones con los links, así es mucho más fácil. Se suscriben al canal y le ponen me gusta si quieren mucho más videos de artistas rusos. Me lo dejan acá en los comentarios, por favor se los pido. Es como que tengo muchas más ganas de ver cosas de ser gay. Vamos a ver qué onda. ¡Amis! Muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Besos. Poca a poca. ¡Suscríbete al canal!